Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Jornada accidentada en Carmen de Patagón es la del día de hoy, porque además del choque que está aquí el mismo Mapuchito Noticias sobre lo ocurrido en Juan de la Piedra y Bernardino Rivadavia, también hubo otra colisión en Francisco Arroba al 600, en este caso entre un automóvil y una moto. Por causa que se investiga, la colisión se registró prácticamente de frente, resultando en motociclista con heridas varias en el cuerpo, motivo por el cual fue trasladado a la guardia del Hospital Pedro Caix y no hay hasta el momento información oficial al respecto. El tránsito estuvo interrumpido durante unos cuantos minutos en el lugar, repito, producto de este nuevo siniestro vial, como claramente muestran las imágenes, en este caso de los colegas de Noticiasnet, fue importante entre esta moto y el taxi.